Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Hoy vamos a explicar la versión cuántica del oscilador armónico y es quizá el problema que es, por así decirlo, el ladrillo con el que construimos los muros de la física teórica. Así que no os perdáis este capítulo porque es importante. Vamos para allá. Bueno, ya sabéis que el oscilador armónico tiene este hamiltoniano y sabíamos que en la mecánica clásica podíamos definir estas nuevas variables que si os acordáis era A igual a Q tilde más IP tilde. Esto lo vimos en el capítulo 23 del curso de mecánica teórica, por si no os acordáis. Y por supuesto, claro, A asterisco, que es el conjugado de esto, pues sería lo mismo, pero con menos I aquí y eso es así porque tanto Q como P son variables reales. Y recordad que Q tilde estaba definida como m omega partido 2h barra raíz Q y que P tilde pues era 1 partido 2mh barra omega raíz P. Es decir, que juntando todas las piezas y sacando factor común, vamos a sacar por ejemplo factor común raíz de m omega 2h, entonces nos quedaría Q más IP y aquí nos quedaría m omega paréntesis. Vamos a ver si esto es verdad. M cuadrado omega cuadrado. Correcto. Perfecto. Y por tanto A asterisco, pues lo mismo, pero con un menos. Entonces vamos a quitar esto ya. Quitamos también esto y ponemos estas nuevas variables, que de momento como estamos en la clásica mecánica clásica, pues son variables ordinarias o funciones, si queréis. Y entonces vimos que el hamiltoniano se podía poner como h barra omega a asterisco por A. Y también vimos que los colchetes de Poisson de A con A o de A asterisco con A asterisco era igual a 0 y que el colchete de Poisson que no era 0 era este y daba menos I partido h barra. Entonces, si ahora queremos pasar a cuantizar una teoría, recordad que Dirac nos dijo si tienes el colchete de Poisson de dos variables y te da C, entonces para pasar a la cuántica cambia esos colchetes de Poisson por conmutadores, sigue poniéndola C, no hay ningún problema, pero poniéndola C y h barra aquí en medio. Esto lo dijimos en el capítulo 22 del curso de teoría cuántica de campos. Por si no lo habéis visto, pues sería interesante que lo vieras para que no parezca esto sacado de la manga. Así que entonces, la versión cuántica, pues nos diría que podemos seguir definiendo tanto A como A asterisco de esta manera y los colchetes de Poisson deberían ser estos de aquí por un lado y por otro, pues que A con A asterisco, pero claro, ahora las A o las B o lo que sea que haya aquí dentro de los conmutadores, ahora son operadores y entonces se reemplaza el asterisco por el hermítico conjugado. Y esto debería ser igual a i h barra, que es lo que nos dijo Dirac, y luego tenemos que poner lo que nos da el colchete de Poisson. Y si hacemos esto, la h se va con la h y al cuadrado es menos uno, que con este menos es más, por lo tanto queda uno. Vale, entonces ahora, o sea, fijaos que lo único que he hecho ha sido definir unas que ahora son ya, por cierto, operadores, lo voy a poner un momento para que quede claro, aunque lo dejaré de poner este gorrito dentro de poco, simplemente por pereza. Pero claro, ahora esto, digamos, que antes eran relaciones entre variables clásicas, pues ahora son una definición de operadores QP de unos operadores A a Daga que están expresados en función de Q y P, que son otros operadores. Y luego hemos hecho la traducción de los corchetes, por lo tanto, en principio tenemos libertad absoluta de hacer eso. Cuando digo libertad absoluta de hacer eso, me refiero que una vez en el hamiltoniano cuántico nos aparecen unos operadores Q y P, yo siempre puedo definir unos nuevos operadores en función de los anteriores. Claro, ¿qué ocurre? Que esta relación de aquí, que ahora sería un operador, otro operador y otro operador, esto no es una nueva definición, sino que es una definición extendida de lo que teníamos antes. Y en eso tenemos que ir con cuidado. Por ejemplo, si ahora me invento un nuevo operador B, que sea, por ejemplo, X por P al cuadrado, entonces obtendré lo que es B simplemente sustituyendo la X y la P en función de la A y la A Daga, y eso será correcto. Pero si yo tengo que la relación entre dos operadores ya viene dada antes, no puedo extender esta relación directamente desde lo clásico hasta lo cuántico, porque esto solo vale si nos inventamos unos nuevos operadores y son independientes entre ellos. Bueno, en el caso de que no se entienda lo que estoy diciendo, por favor preguntadme por ahí abajo y miro de responder. Vale, bueno, pues como decía, esto tenemos que comprobar si es verdad o no. Y entonces, bueno, pues la manera de comprobarlo es simplemente multiplicando A, por cierto, ahora esto sería de nuevo A en Daga y la A. Y déjame no poner gorritos simplemente para escribir menos. Ya sabemos que ahora son operadores porque estamos en el ámbito de la mecánica cuántica y si hubiera algún problema o una confusión, pues entonces se escribe para que no lo haya. Pero en este contexto de momento no hay confusión ninguna. Muy bien, pues vamos a comprobar si esto es verdad. Vamos a empezar con la parte derecha, esto de aquí verde, y A Daga, bueno, A Daga por A nos va a dar raíz por raíz, raíz al cuadrado, es decir, nos va a quedar M omega partido 2 H barra, y como estamos haciendo primero A Daga y luego A, pues vemos que va a dar Q por Q, Q al cuadrado, luego Q por esto de aquí, o sea, I por Q por P, y el orden importa porque son operadores, ¿vale? Ya tenemos solucionado este y aquí nos va a dar más, y con este menos va a ser menos I, P por Q dividido entre M omega. Muy bien, aquí vemos que se puede ir una de las H con esta H, y esta omega con esta omega, pues da omega al cuadrado, y esto, vamos a ver lo que da, de momento voy a juntar este con este, y de aquí puedo sacar factor común la I y la M omega, lo quito y lo quito, y también quito esto. Vale, y esto es QP menos PQ, es decir, el conmutador de Q con P, que ya sabemos que da I por H barra. Perfecto, por lo tanto, lo ponemos I por H barra. Entonces, I por I da menos 1, y ponemos la H barra por aquí, y si ahora multiplicamos, pues este señor por este señor va a dar M omega al cuadrado partido 2 Q al cuadrado, y este señor por este señor nos va a dar el P al cuadrado, el 2 también permanece, pero aquí va a aparecer una M, y esta omega al cuadrado se va con esta omega al cuadrado, o sea que nos queda esto, y luego nos queda menos, esta M se va con esta M, una de las omega se va, así que nos queda H barra omega partido 2. Es decir, esta parte verde lo que vemos que da es todo esto, y vemos que no es el hamiltoniano, casi, pero no. El hamiltoniano sí que es verdad que es este primer trozo, pero le sobra esto de aquí. Por lo tanto, esto no es verdad. Pero con este cálculo ya podemos saber cuánto tiene que ser el hamiltoniano, o mejor dicho, cómo se puede expresar el hamiltoniano en función de estas A. Simplemente pasamos esto al otro lado sumando, y por tanto borramos esto, y así que el hamiltoniano finalmente tiene esta expresión. Así que si pongo esto por un lado... Incluso si queréis, la gente lo simplifica un poco más típicamente, saca el H barra omega factor común, y pone aquí A daga A más un medio, que es lo mismo. Conclusión, que el hamiltoniano clásico y el hamiltoniano cuántico es casi lo mismo, pero difiere en una constante. Y esto es así porque aquí tenemos que estos dos señores A y A daga no conmutan, y en concreto da una constante. O sea que hay que tener cuidado. Cuando tengamos un operador expresado en función de otros, y esos otros en función de otros que no conmutan, entonces cuidado, el hamiltoniano que aparezca se parecerá, pero habrá que añadir algún factor extra para corregir el hecho de que no conmute. O sea que no podemos hacer un copy-paste así tal cual, sin hacer nada. Muy bien, y ahora siguiendo con lo que hicimos en el capítulo anterior, vamos a hacernos la pregunta siguiente. ¿Es H un operador positivo? Vale, no sé si os acordáis, pero la manera en la que intentamos buscar la solución... Bueno, aquí lo tengo apuntado, que por ejemplo si ese operador está expresado de esta manera, pues entonces va a ser positivo. Y nosotros aquí tenemos una cosa parecida, A daga A, que sería como esta B daga B, pero está multiplicado por un número y sumado a una constante. Bueno, esto se puede ver que efectivamente no va a alterar el hecho de que sea positivo, pero vamos a comprobarlo igualmente para que veáis. Vamos a imaginar que existe una base propia del hamiltoniano. Vamos a llamar a esa base propia pues phi n, por ejemplo, y esto pues va a dar unos ciertos valores propios, que como estamos hablando del hamiltoniano, le llamaremos energías. Y vamos a calcular el valor esperado de estos señores, o sea, el valor esperado de la energía en uno de estos posibles estados propios y vamos a ver qué da. Podremos sacar perfectamente el h barra omega factor común y nos va a quedar phi n, A daga A, phi n, y luego nos queda más un medio, phi n, phi n. Pero vamos a imaginar que estas funciones de onda están normalizadas, como tienen que ser, y por lo tanto esto da 1. Y luego esto tiene la forma que os dije en el capítulo anterior. Esta parte de aquí se puede poner como A multiplicado por el vector phi n y todo esto daga. Y entonces si multiplicamos esto por esto, esto es aquello que os dije en el capítulo anterior, es exactamente lo mismo que la norma de este operador multiplicado por este vector, es decir, este vector, y es la norma al cuadrado. Por lo tanto esto es un número mayor o igual que cero. Así que lo que tenemos es que todo esto de aquí es un número mayor o igual a cero. Y luego le sumamos un número positivo. Por lo tanto, un número que sea mayor o igual que cero más un medio, esto seguro que da mayor que cero. Porque si por ejemplo esto diera cero más un medio, pues ya no da cero. O sea que esto es estrictamente mayor que cero, porque h barra es positivo y omega también. Y como no hemos especificado ningún estado concreto, sino que lo hemos hecho en general, significa que para cualquier vector de la base, pues esto va a dar positivo. Pero además, como h actuando sobre este señor nos da esto, y luego una vez hemos hecho esto, este por este, al estar normalizado, va a dar uno, pues al final lo que nos queda, que es que las EN, las posibles energías, van a ser finalmente positivas, estrictamente mayor que cero. O sea, la energía no puede ser cero en un oscilador armónico, y lo estamos demostrando ahora mismo. O sea que efectivamente sí que es un operador positivo. Perfecto. Una vez hecho esto, si queréis vamos a poner estos resultados por aquí, y ahora vamos a intentar buscar algún operador escalera por ahí. Bueno, recordad que para que un operador sea escalera, necesitamos que, bueno, por cierto, escalera de quién. Bueno, como el único operador que tenemos ahora mismo, aparte de las AS y las AS dagas, es el Hamiltoniano, pues vamos a intentar movernos por el espacio del operador H. En este momento no sabemos si los valores propios de la energía son equidistantes o equidistanciados o no, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que la estructura de H tiene esta forma. Así que vamos a ver si vamos a imponer esta condición para que exista un operador escalera, y vamos a ver si es consistente o no. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es decir, oye, pues no tengo ni idea de qué D tengo que poner yo por aquí, junto con H, para conseguir algo así. Entonces, si vamos por este lado, pues lo que tenemos que hacer es expresar D como una función de AS y AS dagas, imponer esta condición y tratar de buscarlo. Eso en los problemas más complicados es lo que deberíamos hacer. Pero en este caso vamos a calcular los conmutadores de H con A y con A dagas, y enseguida vamos a ver que cumplen algo así, y por tanto ya no tendremos que buscar. Así que vamos a calcular el conmutador de H con A dagas, y si por lo que sea tenemos suerte y resulta que al final es un número constante multiplicado por A dagas, querrá decir dos cosas. Una, que hemos encontrado ya el operador D que sube, y dos, habremos demostrado que son valores equidistantes. Y hacer este conmutador es una tontería como una casa, como vais a ver ahora, porque como tenemos ya los conmutadores hechos, pues esto va a ser coser y cantar. Por un lado tenemos que H como es igual a H omega, A dagas A más H barra omega partido 2, y aquí A dagas. Por las propiedades de los conmutadores será este con este, más este con este. Pero fijaos que esto es un número, y un número con cualquier operador con muta, por tanto solo va a subir esto con esto. Y H barra omega, como es un número que está multiplicando, puede salir fuera del conmutador, o sea que al final solo nos queda este conmutador. Y esto por la propiedad, acordaos, aquella la del matrimonio, pues esto es, primero ponemos el A dagas y A adaga, más, ahora ponemos el A dagas, y este que estaba aquí, va aquí. Espero que os acordéis de estas propiedades. Esto lo dijimos en el capítulo de los corchetes de Poisson del curso de mecánica teórica, por si no os acordáis. Esto, como es el conmutador de un operador consigo mismo, esto da cero, y luego el conmutador de A con A da, fijaos que da 1, por tanto pongo el 1, y entonces tenemos una suerte tremenda, porque resulta que da justo lo que necesitamos. Ojo, si es que queríamos un operador de escalera, claro, que es lo que quiero ahora. O sea que esto da esto de aquí, y entonces insisto que es fantástico, porque nos dice, por un lado, que podemos subir la escalera, y por otro lado, que cada vez que subimos la escalera, aumenta la energía H barra omega. Y sé que es así, porque este conmutador vale esto siempre, sin especificar en qué estado estamos actuando. O sea, esto es tremendo. Tremendo. La información que se puede sacar de una relación de conmutación. Y cuando hagamos el momento angular, vamos a alucinar aún más de la tremendísima cantidad de información que se saca. Es la leche. Vale, si ahora hacemos un copy-paste y calculamos, o mejor dicho, hacemos el traspuesto conjugado de todo esto y el traspuesto conjugado de todo esto, entonces aquí tendremos por un momento H A daga menos A daga H y todo esto con daga. H barra omega es un número real, por tanto, se queda exactamente igual. Y A daga daga es A. Esto de aquí, recordad, que se invierte el orden y aquí tenemos A daga con daga, es A a secas. H daga es H porque es un operador autoadjunto. Aquí invertimos el orden otra vez. H se queda igual y A daga con daga, pues da A. Y esto es igual a H barra omega A. Si cambiamos de signo toda la ecuación, nos va a quedar H A menos A H igual a menos H barra omega A. Y de nuevo, como hicimos en el capítulo anterior, esto lo podemos expresar como el conmutador de H con A y queda menos H barra omega A. Y entonces ya tenemos justo el que baja. ¿Vale? En este caso, ya veis que he llamado a esta D, pues es justo A daga y en D daga es igual a la A. Entonces, voy a borrar esto porque es la notación que utilizamos en el capítulo anterior y no quiero que nos despistemos y tal. Y los nombres adecuados para el oscilador armónico pues son justo los que hay ahora mismo apuntados. Perfecto. Entonces, el hecho de que los valores de la energía sean mayores que cero implica necesariamente que empiezan en algún sitio y que no va desde menos infinito hacia infinito. Y eso significa que si llamamos, por ejemplo, E0 al valor más pequeño, al valor de la energía más pequeño posible, será positivo, correcto, pero también el más pequeño. Pues entonces, habiendo demostrado que este operador es positivo, podemos encontrarlo en un momentito. Y el tema es haciendo exactamente igual que hemos hecho antes. vamos a imaginar, bueno, sí, por cierto, sí, tal como lo he puesto aquí, el vector asociado a este valor propio, pues tal como lo he puesto, sería phi0, pero hay mucha gente que en vez de poner phi0, pues directamente pone cero. Y aquí también. Es simplemente que vamos a poner la etiqueta que típicamente ponen en los libros. insisto que esto es sólo como se llama, no tiene mayor importancia. Y entonces, como estamos con el valor más pequeño y hemos puesto un cero aquí, pues entonces ponemos un cero aquí. Pues bien, vamos a calcular el valor esperado de la energía en ese estado más bajo y sabemos que esto va a dar e0 por cero, el vector cero con el cero da uno, o sea que esto es una manera de poner e0. Vamos, pues bien, ¿a qué es igual esto? Bueno, pues si sacamos factor común h barra omega nos va a quedar por un lado cero a daga a cero más un medio del cero con el cero. Cero con el cero, como hemos dicho antes, esto va a dar uno y tal como hemos dicho antes, también hemos visto que esto se puede poner como el vector a sobre el vector cero norma al cuadrado. Entonces estos números pueden ser cualquier número pero será o bien cero o bien mayor que cero. Pero si estamos hablando del valor más pequeño posible, esto tiene que adoptar el valor más pequeño posible. Pero claro, ¿qué significa esto? En plan pictórico el vector cero no es cero ni mucho menos. El vector cero podemos imaginarnos que es como una especie de flecha que va a medir uno porque recordad que todos los vectores, tanto el cero como el uno como cualquiera, todos tienen norma uno porque están normalizados. Por tanto, si fuera, si la a no estuviera, esto valdría uno. Pero claro, al estar operado por a, pues hará lo que sea pero lo va a convertir en otro vector. Entonces ese vector pues tendrá una cierta norma la que sea. Entonces imaginemos que al aplicar a sobre el vector cero da un vector que tuviera, por ejemplo, pues norma, norma al cuadrado igual a tres, por ejemplo. Vale, pues eso querría decir que entonces a actuando sobre el señor uno su norma tendría que ser mayor o igual que tres. ¿Por qué? Pues porque cero es el vector de energía más bajo. Por tanto, el que da el número más pequeño. Así que todos los demás vectores tienen que dar números más grandes porque recordad que he llamado e cero al valor propio más pequeño. Así que imaginad por un momento que en vez de ponerle tres, pues no sé, le pongo una cierta constante c. Esto es un número, la c esta. Bueno, c al cuadrado, ya que está el cuadrado este aquí. Vale, pues entonces veríamos que e cero sería igual a h barra omega el número este c al cuadrado más un medio. Vamos ahora a calcular la energía uno. E uno va a ser igual a, déjame ponerlo así, h barra omega c al cuadrado más h barra omega partido dos, es decir, he copiado exactamente igual que es, lo mismo que hay aquí, y aquí he añadido, o sea, añado esto. Y ya se ve que si ahora, por ejemplo, fuera al e sub n, pues esto se va a quedar igual, esto se va a quedar igual, esto también se quedaría igual, pero añadiríamos otro h barra omega, o sea, 2 h barra omega, pero si subo otro peldaño, pues añado otro, será 3 h barra omega, o sea, que si subo n peldaños, será n h barra omega, o sea, que los valores de la energía serían, a ver, h barra omega n más 1 medio más este término curioso que aparece por aquí, ¿vale? Esto es lo que hemos obtenido tras nuestro razonamiento. Pues bien, resulta que esta c misteriosa, esta constante, tiene que ser cero para que no se llegue a un infinito. Entonces, esto lo voy a plantear como ejercicio. Básicamente, voy a decir, a ver, tenemos el operador a actuando sobre algún cierto estado, vamos a poner una cierta función de onda x y que va a dar un cierto número constante c. Como a, sabemos que es esto de aquí, m omega 2 h barra raíz, la q, si queréis vamos a poner x por un momento, luego aquí tenemos la i, pero como la p es menos i h barra, aquí va a aparecer un h barra partido m omega y esta menos i con esto va a dar más, finalmente, más la derivada con respecto de x, todo esto actuando sobre esta función, igual a c. Pues bien, el ejercicio consiste en demostrar que necesariamente c tiene que ser igual a cero para que exista una solución que pertenezca a l cuadrado r. O sea que si c es igual a cero podemos encontrar una función que es de cuadrado integrable, pero si c es cualquier otra constante, 4, 8, o sea, cualquier constante que no sea cero, entonces esto deja de pasar y por tanto necesitamos que c sea cero para que pase esto. Este sería el ejercicio que os planteo. Perfecto. O sea que c tiene que ser cero por consistencia o para que no nos salgamos del espacio de Hilbert. Muy bien. O sea que en conclusión vemos, imaginad que ya habéis hecho el ejercicio y lo habéis comprobado por vosotros mismos y si no, lo de siempre. Si pasan unos días y veo que nadie lo hace pues lo haré y lo pondré en Patreon. Pues bien, necesitamos que pase esto de aquí. Así que si esto pasa, que de hecho pasa y además se puede encontrar la función que es, la función en la representación de posiciones x o q pues entonces vemos que los valores posibles de la energía son estos y por tanto el valor más bajo de la energía es igual a h barra omega dividido entre 2 o lo que es lo mismo cambiar la n por 0 y que el siguiente valor pues será el que teníamos antes más h barra omega y que para, por ejemplo, para el nivel 17 pues tendremos h barra omega partido 2 más 17 veces h barra omega y así hasta el infinito. O sea, fijaos lo útil que son estos operadores escalera porque aparte de que todo es como más fácil hemos conseguido diagonalizar el oscilador del el oscilador armónico o sea, o el hamiltoniano del oscilador armónico y por tanto sabemos que las posibles energías que puede tomar una partícula cuántica sometida a este hamiltoniano son estos. Si estamos interesados en las funciones de onda entonces lo único que tenemos que hacer es esta ecuación la proyectamos sobre la base x y como sabemos la expresión para la a que es justo la que acabo de poner para el ejercicio entonces aquí tendremos la función para el nivel 0 de energía de x igual a 0 y este es otro ejercicio que pongo que si resolvéis esta ecuación diferencial eso sí recordad que p es el operador menos i h barra parcial x o sea es una ecuación diferencial de primer orden muy fácil de hacer y más fácil es por el hecho de que esto como da 0 pues entonces es muy fácil de resolver bueno pues demostrar que esto da y es más si quisiéramos o estuviéramos interesados en la siguiente función de onda entonces podemos utilizar el truco de subir escalones y para subir escalones acordaos que era el operador que conmuta de esta manera que tenéis aquí a la derecha por lo tanto esto sería simplemente el a daga actuando sobre el daño justo debajo o sea la función psi 0 de x y como a daga es todo esto pues al aplicarlo sobre esta función que ya la tendríamos o tendríamos la función 1 bueno casi luego habría que normalizar vale en algún momento cuando hiciéramos todo esto habría que normalizar vale por tanto los operadores a y a daga son la leche en verso porque nos permiten calcular las funciones de onda resolviendo solo una vez una ecuación diferencial y luego es simplemente derivar nada más así que para acabar este vídeo voy a decir unas cuantas propiedades de estos vectores vamos a normalizar en fin vamos a decir alguna cosilla más así que voy a borrar vale para el tema de que os he puesto hace un momentito del tema de la normalización creo que es mucho más conveniente hacer normalizar o encontrar una base propia que ya la tenemos la base propia son estos vectores n pero vamos a intentar normalizarlos o detectar si están normalizados o no así que este será nuestro próximo objetivo y para ello vamos a calcular previamente unos conmutadores que nos van a ir muy bien vale vamos a llamar momentáneamente n al operador a daga a esto evidentemente es un operador porque es producto de operadores pues bien cuánto vale el conmutador de n por cierto este operador n se llama operador número y ya diré más adelante por qué pues bien vamos a calcular este conmutador si ponemos a daga a en lugar de n pues por la propiedad del matrimonio tendremos a daga y aquí tenemos a daga y cuando saquemos este a la derecha nos quedará a daga a daga como es el mismo pues dará 0 y a con a daga vemos que da aquí está 1 o sea que nos da simplemente a daga muy bien vamos ahora a calcular el conmutador de n con a daga al cuadrado pues esto será n con a daga a daga y hacemos de nuevo lo del matrimonio pero esta vez dejando la n tal cual así que este a daga sale por aquí tenemos n a daga y ahora volvemos a tener a daga y es este de la derecha el que sale a la derecha entonces n a daga lo tenemos calculado aquí da a daga lo mismo que esto a daga y tenemos una cosa más la misma cosa por lo tanto tenemos dos veces a daga al cuadrado pues bien que pasará entonces si hacemos lo mismo pero con el 3 vale lo que hacemos es dejar n tal cual y vamos a poner aquí a daga 2 a daga de manera que si aplicamos el matrimonio por aquí sacaremos un a daga al cuadrado n a daga más n a daga al cuadrado y la daga este por aquí pero esto ya lo tenemos calculado aquí que es a daga y esto lo tenemos calculado justamente aquí queda dos veces a daga al cuadrado entonces entonces que tenemos pues a daga a la 3 más dos veces a daga al cuadrado por a que es a daga a la 3 o sea tres veces a daga a la 3 vale con esto yo creo que ya se ve a donde quiero llegar que es a la relación siguiente que el conmutador del operador n con a daga elevado a k por ejemplo donde k es un número entero o sea natural perdón pues esto va a dar k a daga k y si hiciéramos lo mismo con el operador a pues resulta que va a dar menos k a k y estas relaciones o sea estas relaciones de conmutación pues son justo lo que necesitamos para encontrar las la normalización de los vectores vale vamos a imaginar que el vector 0 está normalizado es decir que lo normalizamos por tanto está normalizado perfecto entonces vamos a imaginar que el vector 1 que no sabemos si está normalizado o no o vamos a llamar momentáneamente el vector 1 a la operación de multiplicar a daga por el el estado 0 entonces si nos preguntamos cuánto vale el factor de normalización o si esto da o no da 1 pues esto es lo mismo que preguntarse bueno cuánto vale el producto escalar es decir coger este señor darle la vuelta que este señor es lo que hemos llamado 1 y multiplicarlo por el señor el mismo señor o sea el 1 es decir a daga 0 si esto le damos la vuelta tenemos un 0 por aquí y daga daga pues se queda exactamente igual y queda esto vale esto ahora mismo no sabríamos que decir pero sabemos que el el conmutador a a daga es igual a 1 lo tenemos aquí arriba en azul o lo que es lo mismo a a daga menos a daga a es igual a 1 y si despejamos a a daga es lo mismo que 1 más a daga a así que si sustituimos esto tendremos 0 1 más a daga a 0 0 con 1 y con 0 da esto y fijaos lo que tenemos aquí tenemos que a convierte este señor en un 0 en el número 0 y 0 por lo que sea 0 o sea que se va y como hemos supuesto por hipótesis que este señor está normalizado pues entonces el 1 también va a estar normalizado por tanto el ejercicio que os he planteado antes el segundo ejercicio o eso que os he dicho antes de que a lo mejor el 1 no está normalizado pues no sí que va a estar normalizado o sea que perfecto así que voy almacenando esta información por aquí este ya está normalizado por hipótesis o sea o lo normalizamos nosotros a mano y luego ya a partir de aquí este está normalizado y entendemos que este ha sido conseguido a partir de la aplicación del operador de creación a daga sobre el 0 ¿qué le pasa al 2 ahora? bueno podemos seguir el mismo camino y decir bueno pues vamos a aplicar a daga dos veces sobre el estado 0 el primero nos da el estado 1 y a daga sobre el estado 1 pues igual nos da el estado 2 o proporcionará el estado 2 vamos ahora a calcular el producto escalar consigo mismo para ver si da o no da 1 y haciendo lo mismo de antes cogiendo este señor y dándole la vuelta y por tanto esto se convierte en as y multiplicando por el mismo pues a ver qué da esto claro esto es un poco coñazo pero si nos fijamos un momento en esto esto vuelve a dar pues a daga a más 1 es despejar insisto de hecho lo voy a hacer ya voy a dejar indicado a a daga es lo mismo que a daga a más 1 vale lo pongo aquí como una posible implicación y por tanto aquí tendremos 0 la a esta que no la hemos tocado para nada y luego a daga a más 1 y luego tenemos aquí un a daga y el 0 entonces aquí tendremos a a daga a o sea lo estoy multiplicando este por este por este más este por este por este y si queréis para que quede aún más claro cierro el sándwich aquí y cierro el sándwich por aquí y fijaos que esto como vuelve a dar a daga a más 1 este señor este a actuando sobre 0 se lo va a cargar por tanto solo nos queda el 1 y por tanto 0 con 0 da 1 o sea que esto da 1 porque es la misma argumentación que antes y vamos a ver qué da esto si dejo a daga tal como está y este señor a daga le vuelvo a dar la vuelta entonces vemos que este señor por este señor actuando sobre 0 va a dar 0 porque tenemos una a que actuando sobre 0 da el número 0 o sea se lo carga así que lo único que va a sobrevivir es a a daga que con este 1 y con esto pues nos da esto el 1 está luego lo tenemos que poner ahora solo estoy mirando esto de aquí y esto volviendo a hacer lo mismo a daga a más 1 el a este de aquí actuando sobre 0 se lo va a cargar por lo tanto solo nos va a quedar 0 con 1 y con 0 o sea 1 que junto con este 1 da 2 o sea que al final vemos que esto da 2 es decir que no está normalizado entonces si queremos que que este señor 2 esté normalizado entonces el truco que tenemos que hacer es dividir entre su norma y la norma es raíz de 2 porque recordad que esto de aquí es la norma al cuadrado digamos de este vector por tanto si la norma al cuadrado da 2 significa que la norma será raíz de 2 o sea ese sea su módulo digamos ya sabéis como va esto esto es como los vectores de toda la vida del bachillerato si quieres normalizarlo pues divide entre su norma dejo para que comprobéis en casa que si hiciéramos la misma operación con el 3 veríamos que para que este señor por cierto déjame decir que si defino el vector 2 como 1 partido raíz de 2 a daga al cuadrado sobre 0 entonces este vector está normalizado y si lo calculáis veréis que esto dará 1 partido raíz de 6 y hay que aplicar este señor tres veces y si hicierais unos cuantos os convenceríais de que lo que sale es un factorial por lo tanto para normalizar hay que poner aquí n factorial a daga elevado a n actuando sobre el estado 0 pues aquí lo tenemos por lo tanto esta sería digamos la manera de normalizar la base propia del hamiltoniano y ahora tal como os he prometido antes vamos a ver por qué esto se llama operador número o number operator pues bien para verlo vamos a ver cómo actúa este operador sobre un estado propio de la energía cualquiera por ejemplo este esto actúa de la siguiente manera n sobre n minúscula que es todo esto vale pero qué es n con esto o sea si miramos aquí vemos que n por este señor déjame llamarle en vez de k n menos a daga n n esto es lo mismo que n a daga n es decir he expresado este conmutador poniendo este por este menos este por este y sustituyendo en vez de una k pues llamándole n simplemente porque aquí aparece una n por lo tanto n a daga n que es esto de aquí es lo mismo que n a daga n o sea este señor más a daga n n pero recordemos lo que era n que lo he borrado n la definición era a daga a por tanto esto es n a daga n más a daga n y en vez de poner n pues pongo un momentito lo que es esto a daga a por lo tanto si yo ahora sustituyo todo esto bueno voy a poner 1 partido raíz de n factorial antes de que se me olvide pues por tanto n por todo esto que es esto es lo mismo que esto y por tanto si queremos que todo esto actúe sobre el estado cero que es justo lo que tenemos aquí vemos que esto dará no sé qué por esto más no sé cuánto por esto pero lo primero que va a actuar es una a y a con el estado cero se lo carga da el número cero así que actuando sobre el cero esto se va y nos queda simplemente esto por lo tanto esto es lo mismo que n a daga n sobre el cero pero hemos visto que esto de aquí es justamente n es justo esta definición o sea que esto nos da el número n que hay aquí multiplicado por n y por eso se llama número porque este operador actuando sobre el vector n nos dice en qué nivel estamos en cuántos niveles hemos subido el número de niveles como ya me imagino que sabéis esto cuando estemos hablando de partículas nos dirá cuántas partículas hay pero bueno no digo mucho sobre eso ya llegaremos vale y por último nos falta ver cómo actúa por ejemplo el señor a daga sobre n dicho de otra manera si os acordáis en el capítulo anterior vimos que lo que habíamos llamado el señor d actuando sobre el señor n nos daba una cierta constante que puede depender de n por el siguiente peldaño que era n más 1 esto era lo que cumplía por tanto sabemos que esto como sube un peldaño seguro que va a dar un número por n más 1 y llamemos a ese número momentáneamente alfa n y entonces tenemos que encontrar cuánto vale este alfa n así que un truco que podemos hacer es decir bueno esto con esto no sabemos muy bien cómo actúa pero vamos a calcular el módulo de este vector módulo al cuadrado y el módulo al cuadrado por un lado tendremos que será este número complejo módulo al cuadrado y luego lo que mida este vector pero hemos visto que este señor ya está normalizado porque están construidos de esta manera por tanto eso va a dar 1 o sea que por ese lado bien pero por otro lado podemos ver lo de siempre que este señor será el producto escalar de él consigo mismo así que damos la vuelta a este señor y lo multiplicamos por él mismo por tanto llegamos a que si esto es igual que esto y esto es igual que esto entonces este número resulta ser esto pero si le damos la vuelta utilizando la misma expresión que estamos utilizando últimamente pues tendremos que esto nos va a dar a daga a más 1 n por lo tanto nos va a dar n a daga a n más n1 n y como está normalizado insisto vale está normalizado pues va a dar 1 igual a este número número complejo módulo al cuadrado y esto que parece que no sabemos calcularlo en realidad sí que sabemos calcularlo porque esto precisamente es el operador n y hemos visto que n sobre el vector n lo tenemos aquí nos da n por el propio vector así que como esto ya es un número pues tenemos que este número perdón este vector por este vector como está normalizado va a dar 1 o sea que nos da n más 1 todo esto de la izquierda igual a alfa n al cuadrado o sea que aún no sabemos lo que vale alfa pero sabemos que su módulo al cuadrado vale esto o dicho de otra manera que el módulo es la raíz de esto y como alfa en principio puede ser un número complejo pues tendremos que esto vale raíz de n más 1 por e elevado a i teta donde teta es un número real que no sabemos bien bien aún qué es y bueno claro esto también puede depender del nivel en el que estemos vale para saber antes de determinar cuánto vale este ángulo teta o este numerito vamos a ver cómo tiene que actuar el operador a si tenemos el operador a actuando sobre un señor n nos va a dar otro número que puede depender de n un número complejo y claramente tal como dijimos esto lo que va a hacer es bajar del peldaño una unidad y si hacemos el módulo al cuadrado de este señor haciendo la misma historia pues esto nos va a dar n a daga a n y el módulo de este señor nos va a dar pues el módulo de este señor vamos o sea lo he hecho rápido pero es exactamente lo mismo que he hecho con más detalle para el a daga esto directamente es el operador número y por tanto esto nos va a dar n y n con n va a dar 1 por lo tanto vamos tenemos esta relación sencilla por lo tanto el módulo de bn tiene que ser igual a raíz de n así que lo pongo por aquí y esto nos dará raíz de n y quizá una cierta fase pues vamos a llamar esa fase pues no sé por ejemplo phi n vale ahora supongamos que sobre este señor hago actuar el operador a daga sobre todo este señor esto es un número pues esto es un número esto es un número por lo tanto el operador a daga lo puedo poner perfectamente aquí claro según esto a daga con a como vuelve a ser la n pues esto nos va a dar n y aquí n otra vez porque insisto que es un vector propio y aquí aparte del raíz de n e elevado a i phi n a daga actuando sobre algo nos da raíz de ese algo más uno e elevado a i teta n y ese algo más uno por tanto este algo más uno entonces claramente esto se cancela esto también esta raíz de n con esta raíz de n al final va a dar n y vemos que la única manera de que esto sea igual que esto es que phi n más teta n sea múltiplo de dos pi si no no cuadran las cosas o sea tenemos aquí un grado de libertad tanto si elegimos estos señores de una manera como de otra al final eso no afecta para nada en todos los cálculos observables esto lo digo sin demostrar entonces la gente escogió que estos estas fases sean cero y por lo tanto pues cero es un múltiplo de dos pi a condición de que esto sea cero claro o dicho de otra manera si elegimos que estas fases sean cero pues entonces esto no aparece esto tampoco aparece y entonces todo cuadra insisto que esta elección la podemos tomar sin que se vea afectada la física esto lo estoy diciendo sin demostrar o sea que conclusión de todo esto pues que la acción de los operadores sobre los estados o los vectores propios de la energía finalmente son estas expresiones muy bien pues hasta aquí todo lo que tenía que deciros como introducción a todas estas historias y en el próximo capítulo vamos a seguir explorando cosas que tienen que ver con esto y que son realmente interesantes y muy útiles muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente un saludo y y y y y y y